Media Telecom Américas Entel Perú es la compañía que lidera la portabilidad móvil desde que este mecanismo comenzó. De las 384 mil solicitudes de portabilidad que se han registrado desde junio de 2014 hasta abril de 2015, Entel ha capturado 48.9% de las preferencias. En segundo lugar, se ubica América Móvil con 36%. El Ministerio de las TIC de Colombia, la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de Comunicaciones publicaron para comentarios de la industria el documento de subasta de bloques de espectro en la banda de 700 MHz. Esta banda es idónea para ampliar la cobertura de banda ancha móvil. Con motivo del Día Mundial de Internet, Chile lidera América Latina con 77.6% de la población conectada a la red. Le siguen Argentina y Colombia con 64.6%. Los países más rezagados en acceso a Internet son Guatemala, Cuba y Paraguay. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil, La Telefonía Fija en ese país tenía en marzo una penetración de 22 accesos por cada 100 habitantes. En España, Yastel fue la operadora que más creció por número de abonos en 2014, pero también la que más reclamaciones mereció por los servicios fijo, móvil, paquete e Internet, recibidas por la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones del Ministerio de Industria. La telefonía móvil en Cuba superó 3 millones de usuarios en abril, según datos de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etexa. Motorola buscará entrar al negocio de la telefonía en México como operador móvil virtual, a través de la red compartida en la banda de 700 MHz, para ofrecer servicios de telefonía celular a instancias de seguridad pública. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas ¡Gracias!